2 a 1 final, triunfo del esporte. Con llegadas profundas, con opciones de gol para ambos equipos a los 4 minutos, este chico de 18 años. Navia arranca 45, 50 metros, casi en la mitad de la cancha. Gran velocidad, una defensa jugada, una defensa mal parada ante este contragolpe. No lo pudieron cazar ni siquiera Pedro Reyes, cuando se le venía encima entre palo y portero. Al primer poste, definió un muchacho lleno de condiciones, uno de los nombres nuevos que asoma en el fútbol chileno. Claro, a favor de Wonders. Pero vino el tiro libre de José Luis Sierra, la pelota que da en la barrera. Evidentemente que esto cambia la trayectoria del balón. Sorpresa para medio mundo, y de esta manera, Colo Colo conseguía el empate. De ahí para arriba, el partido quedó más abierto que nunca, porque Colo Colo podía conseguir la ventaja como también Wonders. Estamos reiterando, y esta toma es elocuente, para advertir cómo queda el portero porteño. Este va a Richard Baez, y el paraguayo saca este derechazo, que se cuela en el arco del longevo Ronald Yabar. Era el 1 a 0. Unión Española sintió la estocada, e intentó ir en busca de la paridad. Y estuvo a punto de concentrar, y aparece la cabeza de Baez. Era el 2 a 0. Un minuto más tarde, el árbitro Salvador Imperatore expulsa al Castañeda Chico, por supuesta agresión al otro refuerzo rojo, Héctor Morán. El reloj con la marcha, aparece el polaco, y estructura el 3 a 0. La hinchada de la U se notaba contenta. Minuto 37, nuevamente Goldberg enfrenta a la de Frenal, y no se equivoca desde los 12 pasos. Ya era goleada. El resultado... Abre la cuenta. Carrerón de Pizarro por la izquierda, centro, y el cabezazo de Acosta es mortal. ¡Suscríbete al canal!